Hola gente, esto es Giovannos y hoy vamos a ver otra cata de aromas. En este caso os voy a decir a qué me sale a mí un líquido de estos que todos conocemos. Heisenberg de Vampire Vape o como lo queráis decir, Heisenberg al fin y al cabo. Hoy os voy a decir y voy a deciros como siempre, lo primero, lo que vamos a hacer es, voy a decir qué es lo que dice el fabricante que sabe, después os voy a decir a qué me sabe a mí y con esas dos cosas y vuestros gustos podéis decidir si queréis probarlo o no queréis probarlo. Esa es la intención, ¿de acuerdo? Pero vamos a ver qué es lo que dice el fabricante de este Heisenberg. ¿Vamos? Bien, entonces qué nos dice el fabricante. Según el fabricante es un aroma indescriptible cuya receta es secreta y lo único que sabe de él es que es un aroma que no te resistirás a vapear durante todo el día. Matices frescos y afrutados que harán que no quieras dejar de vapearlo. Yo lo he hecho un 10%, aunque el fabricante habla entre un 10 y un 20%, en una base 50-50 y lo he tenido ya más de un mes macerando, aunque de 7 a 15 días es suficiente y ya está. Hay quien lo utiliza como shake and vape. Bueno, ya habéis visto. Es uno de estos líquidos que en la descripción no te dicen nada. No sé para qué hacen unas descripciones así, ¿vale? ¿Sabor indescriptible? La verdad es que sí. En este caso tienen razón. Es bastante difícil de describir y yo lo voy a intentar, pero vamos a ver cómo sale la cosa. Y receta secreta, no te dicen qué es lo que lleva, no te resistirás a vapearlo. Vamos a ver, este es uno de esos líquidos que o te gustan o los odias. Entonces, no hay término medio. Es una cosa muy especial, muy especial. Voy a probar y te voy diciendo a qué me sale a mí. Bien, lo primero. Hay dos partes en este aroma. Está la parte afrutada y está la parte que marca, yo creo que marca más el líquido. Esta parte que marca más el líquido es, y esta es la única parte que tengo más o menos clara. Lleva mentol, lleva culada, con lo cual fresco, bastante fresco, tira de frescor bastante. Regaliz y anís. Esas cuatro cosas son una base muy grande de este líquido, de este Heisenberg. Y después, los frutales. Es que no se puede negar, no se puede negar que hay una fruta, un dulzor frutal, una, no sé, arándanos, mora, frambuesa. Frambuesa, frambuesa, no sé, frambuesa, no sé, arándanos, mora, una cosa así. Pero claro, ese mentol, anís, regaliz, culada, es lo que más destaca en este aroma. Es de esos que hay que probar, hay que probar. Pero eso, o te encanta, a mí me encanta, me vuelve loco, o lo odias. No creo que haya un término medio. ¿De acuerdo? Podéis probarlo. Una cosa más. El fabricante dice que se haga entre el 10 y el 20%. Yo os digo, en el 10% yo lo creo que es el punto más equilibrado del líquido. En el 15% destaca mucho el frescor, mucho. El 20% me parece tirar el líquido. Porque es frescor a mazo y sabor a nada. Es decir, 10, yo creo que lo más equilibrado. 15, mucho, mucho frescor, destacando muchísimo el frescor. 20% mejor tíralo, no vale la pena. ¿De acuerdo? Eso es lo que yo pienso. Luego, lo de 7-15 días de maceración. Es de estos líquidos que lo mezclas y haces un shake and bake. O sea, lo pruebas directamente según lo mezclas y se puede vapear. No está con sus matices, pero se puede vapear. 7 días va ya sobradísimo. 15 días, a partir de ahí ya estabiliza totalmente y ya no hay más. Ese es el sabor que te va a quedar ya de continuo. ¿De acuerdo? Esto es lo que me sabe a mí el Heisenberg. ¿Qué me decís? Escribirme ahí abajo. ¿A qué os sabe a vosotros? Porque lo habéis probado. Sé que lo habéis probado. ¿A qué os sabe a vosotros? ¿Qué pensáis de este líquido? Y suscribiros. Acordaros. Que vienen los sorteos y si no estáis suscritos no podéis conseguirlo. Venga, nos vemos. Chao, chao. Chau, chao. Chau.